Y yeah, te pongo palabras, güey. ¿Como quieras, brother? Yo jalo a rapear hasta sentado. Con un bozal en la boca. Y con el Danilo al lado. ¡Oh, hermano! No, no, sí, debería ser freestyler. No, brother, mejor en el podcast. Bien, mamá, no. No, y la neta, no. Una vez, güey, fui a un partido de básquet, güey, con un morro, güey. De la rey, güey. Y él ya sabía que yo rapeaba, ¿no? Y a veces me quiero meter una colada, güey. Y el vato me tapa, güey. Y cuando caigo, güey, se me queda viendo. Y me dice, mejor ponte a rapear. Y yo, ¡ay, chale, güey! Así pasa, güey, así pasa, güey. No me sentí mal, ¿no? Pero igual, o sea, herramientas que tiene uno para humillar a su contrincante. A ver. Veamos, veamos, veamos. Let's see. Let's see, pelín. Estaría que dejar el beat de este, güey. Solo, solo, solo. Maldita sea, güey. A ver, ¿cómo suena este? Sí. Sí. Ah. Y. Ah. ¿Lo estás sintiendo? ¿Quieres freestyle? ¿Quieres freestyle? ¿Quieres freestyle? ¿Lo estás sintiendo ahora? Está bien, está bien. Está bien. Está malo. Ah, restos tus palabras. Ajá. Yeah. Hermano, yo soy el hombre que tiene inteligencia misma como los delfines. Me dicen que yo soy el mejor rapper de cortines. Yeah. Soy el que se pone a beber la cerveza y si no piensan, invíteme un fin de sí. Soy el mejor haciendo improvisación. De hecho, dentro de mi cuerpo yo tengo un don. Me dicen que yo soy el campeón y saben que se va a ver mi nombre cuando abran las pantallas y el telón. Yeah. Yo sé que te metes en la zanja donde la gente dice que la avanza, pero ni piensan. Apenas se caen poniendo la panza. Este es un clavado en medio de líquido naranja. Y yeah. Haciéndolo duro. Siempre estructuro porque yo sé que tengo sangre de campeón. Cuando me miran como estructuro, yo vengo con la armadura más pura porque yo traigo hasta el armagedón, cabrón. Tengo mucho flow dentro de mi cabeza. Digo cosas que otras personas solo los piensan. Cuando me miran mi cabeza, me dicen que parece la escena del norte porque buscan la recompensa. Y si me trabo, no hay pedo porque lo acabo. Porque soy el mejor de todo el condado. Cuando me dicen que tengo al Daniel al lado, le digo tranquilo porque yo siento que es un ser al lado. Oh, como un ángel. Y yo hablando como un ángel. Pero de aquellos que tú no conoces, los que siempre te hablan con las voces más atroces y que te dicen que elemental habla idioma de los dioses. Soy buenísimo para esto. Ey. Se me hablan hasta el ancestro. Cuando ellos me dicen que yo no sé rapear, le digo, ¿quién crees que le enseñó a tus maestros? Pues sí. ¿Cómo le hago, hermano? Yo solamente sé que este beat ya se acabó. Espero le haya gustado ya mucho, bro. Porque sabes que estamos en el podcast que existe. ¿O no? Yeah. ¿Dónde podemos seguir, Elemental? Elemental. Tus redes. Alguien bajo Elemental en Instagram. En Tripster Productions en Facebook. También me pueden buscar en mi Facebook personal como Alberto Frías. Así que un gustazo haber estado aquí, Danilo. Otro pedo, hermano. Otro pedo. Otro pedo. Entonces, ya saben, síganlo. Denle amor a este episodio de todas las redes de Alberto Frías. A.K.A. Al-L-E-Mental. Nos vemos en otra semana, en otro episodio más. Este fue el podcast que ya existe. ¿O no? O no. Muchas gracias. Nice. Bye.